Acero quirúrgico Carmen Costa Regalería, lo exclusivo para quedar bien al momento de regalar. Consultas al teléfono 46 34 23, nuevas entradas, velas aromáticas, saumerios y mucho más. Relojes, espejos y accesorios totalmente artesanales. Gran variedad en cadenas, aros, pulseras y anillos. Marroquinería, bolsos, mochilas, carteras, bandoleras y billeteras. Acero quirúrgico Carmen Costa Regalería. Gracias por su confianza que nos permite crecer, incorporando día a día muchas más novedades para ofrecerles. Visítanos en Ricardo Gutiérrez 505. Farmacia Giacchino. Responsabilidad y seriedad al servicio del cliente. Amplia variedad en perfumes nacionales e importados. Atiende todas las mutuales. Tarjetas de crédito y débito. Farmacia Giacchino. Kennedy 675. Barrio Palermo. Teléfono 45 38 18. Barrio Palermo. edición del noticiero de Canal 2, como siempre en la frecuencia 7, nos encuentran todos los días, de lunes a viernes al mediodía con todo lo que sucede en nuestra ciudad. Bien, han pasado las elecciones legislativas 20-21 concretamente en nuestra ciudad, que ha dejado mucha tela para cortar en cuanto a los números en cuanto a una jornada como siempre muy intensa a nivel electoral, que contó con una concurrencia quizás se esperaba un poco más, pero superior a las PASO, con un 75% 0,8 votantes alrededor de 19.127 votantes en nuestra ciudad que, reitero, fueron un poco más que en las elecciones PASO Obviamente que el triunfo se lo llevó el espacio juntos, con 7.927 votos un 44,53% pero en segundo lugar el Frente de Todos logró 5.611 con un 31,52% yendo al balance en cuanto a quienes ingresan al Consejo Deliberante podemos decir que hay un empate porque tanto juntos con tres concejales que han logrado acceder al Consejo Deliberante también el espacio todos han logrado la misma cantidad de concejales y uno de los grandes ganadores de esta jornada es Sebastián Reigosa con su espacio el Frente Vamos con Vos que también logró acceder al Consejo Deliberante realmente va a ser muy interesante ver la composición la nueva composición del Consejo Deliberante vamos a estar desarrollando toda la información que tenemos para ustedes esa noche o ayer por la tarde noche con un programa especial de Canal 2 donde obviamente se brindaron todos los resultados y la palabra de los protagonistas vamos a estar reviviendo toda esta intensa jornada electoral que se desarrolló en la jornada de ayer Bueno vamos a comenzar nuestra labor informativa conociendo la cotización de las monedas extranjeras La compra venta de campo casas quintas terrenos y remates confíelos a Organización Martillera Fernando de Rizzo desde 1933 El dólar cotiza 99,82 para la compra 105,82 para la venta el dólar Blue 196 con 50 para la compra 200 pesos para la venta y el euro cotiza a 231 pesos para la compra 236 para la venta Tenemos también la cotización de los cereales información como siempre suministrada por Agricultores Federados Argentinos Agricultores Agricultores Federados Argentinos Centro Primario Arrecifes en Tod y Viña acopio de cereales venta de agroquímicos fertilizantes y gasoil teléfono de balanza en Tod 492167 teléfono de balanza en Viña 491112 Agricultores Federados Argentinos El maíz cotiza 20.050 pesos la tonelada el trigo 25.000 pesos el sorbo 18.000 pesos el girasol 47.500 pesos la tonelada y la soja 35.500 pesos Vamos a la primera nota de esta jornada tiene que ver con la actividad policial con los hechos ocurridos en los últimos días estuvimos en la comisaría local con el comisario Darío Tenorio que se refiere a los hechos fundamentalmente varios accidentes que se han producido tanto en calles de nuestra ciudad como así también en las rutas que cruzan a Recifes y por otro lado un hecho de robo de hurto vamos a compartir la nota que realizamos con el comisario Darío Tenorio Autoservicio Don Luis en Irlanda 857 siempre con ofertas siempre superándonos para una mejor atención todos los productos todas las marcas para tu mejor elección no te pierdas las super ofertas diarias Autoservicio Don Luis trabajando por un mejor servicio presenta la siguiente información Rubén contanos cuáles fueron las informaciones en materia policial de este fin de semana después del acto eleccionario también que afortunadamente estuvo todo tranquilo ¿verdad? buen día buen día gracias a Dios todo tranquilo todo con normalidad como tiene que ser estamos en democracia gracias a Dios hace un montón de años y eso es lo fundamental y es lo que hay que celebrar bueno el día 11 del corriente hubo un accidente de tránsito en avenida Belgrano y la calle Escalerría a donde venía un vehículo y el cual atropelló a una mujer gracias a Dios la señora estaba fuera de peligro fue llevada al hospital y después se recuperó se iniciaron actuaciones de rigor con la intervención de la Fiscalía de San Nicolás después el día 12 en horas de la madrugada en la ruta 51 a la altura de Arroyo Luna un camión se despistó se fue a la banquina y el conductor sufrió heridas una fractura también se iniciaron actuaciones de rigor en ese accidente no intervino otro vehículo ni nada fue simplemente sí y por las condiciones también de que estaba lloviendo surgieron un montón de cosas después tuvimos un robo de unos transformadores en la ruta número 8 se iniciaron actuaciones de rigor caracturada a robo con la intervención de San Nicolás y el día 13 tuvimos otro accidente de tránsito entre un pollo 308 y una motocicleta la conductora de la motocicleta fue trasladada y esa sí presentaba fractura se iniciaron actuaciones de rigor con la intervención de la Fiscalía de San Nicolás por el momento eso es todo lo que ha sucedido Buena Vida Almacén Natural acércate a Ramón Lorenzo 63 y vas a encontrar el mayor surtido de cereales legumbres semillas especias y condimentos no te quedes con las ganas de comer las cosas que te gustan es posible en Buena Vida contamos con gran variedad de frutas secas y desecadas budines premezclas y mucho pero mucho más Buena Vida Almacén Natural a metros de Avenida Merlacino Ramón Lorenzo 63 productos orgánicos para celíacos diabéticos e hipertensos además suplementos y herboristería el asesoramiento nutricional de la licenciada Natalia Gersoli Dietética Buena Vida La Jabonería Arrecifes es una de las más de 70 franquicias en toda la provincia de Buenos Aires estamos en calle La Madrid 86 de lunes a sábados en horario corrido de 9 de la mañana a 7 de la tarde te ofrecemos los mejores productos de limpieza sueltos y las marcas más reconocidas ventas minoristas por un litro y mayoristas a partir de 20 litros La Jabonería Arrecifes La Madrid 86 somos una marca registrada y conocida por los buenos precios calidad y variedad en productos de limpieza jabones para la ropa suavizantes detergentes cloro productos para el auto y mucho más llegamos a Arrecifes La Jabonería visitanos en La Madrid 86 Del Pinar Del Pinar Muebles y Del Pinar Deco dos direcciones para vestir decorar y equipar tu hogar ventas de muebles y accesorios en general siempre pensando en la calidez y confortabilidad de su hogar te asesoramos con la ambientación de tu casa Del Pinar Muebles en ruta 8 frente al hotel Arrecifes y Del Pinar Deco en Francia 88 teléfonos 45 4020 y 49 8499 o también al 49 8479 Del Pinar Muebles y Del Pinar Deco Pasa Productos Alimenticios S.A. Venta de productos elaborados y fraccionados en nuestra nueva planta industrial Distribuidor Oficial de Paladini McKay Granja Tres Arroyos Lácteos Cremigal Playadito Dos Anclas Productos Emel Molino Cañuelas y Zanoni Nos encontrás en Avenida Roque Sáenz Peña 150 Todas las semanas renovamos super ofertas Todas las promociones para vos y tu familia en Pasa Productos Alimenticios Sociedad Anónima Productos de calidad brindando el mejor servicio Llegó Cyber Monday a Brincheri Este 1, 2 y 3 de noviembre no dejes pasar los últimos grandes descuentos del año Ofertas con hasta 40% off y hasta 18 cuotas sin interés Ingresá a brincherihogar.com.ar y conoce las mejores ofertas No te duermas que las ofertas son muchas y los días son pocos Envíos a todo el país Gratis en ciudades con sucursal Brincheri Nos une la confianza El 2021 disfrútalo en cuotas Casaya Viajes Tu lugar para viajar Casaya Viajes Tu lugar para viajar Tienda Talles Especiales Su lugar exclusivo para ropa extra large Tienda Talles Especiales de Gisela Vergés En Perú Casa 44 Entre calle Costa Rica y Australia Solo talles especiales Todo aquello que se te hace imposible conseguir Nosotros lo tenemos Para damas y hombres Pantalones Joggins Camperas Buzos Remeras y mucho más Recordá Tienda Talles Especiales Es un nuevo emprendimiento con ropa exclusiva Te esperamos de 9 a 12.30 y de 16 a 21 horas Tienda Talles Especiales Una empresa familiar al servicio de la ciudad Bouvier Distribuciones ofreciendo productos y marcas líderes del mercado Somos mayoristas y minoristas Estamos en Frascheri 862 Los esperamos en nuestro salón totalmente renovado y adaptado para su mayor comodidad Les ofrecemos comestibles lácteos fiambres quesos gaseosas amplio stock de cervezas vinos finos y todo tipo de energizantes y bebidas Además artículos de limpieza e higiene Aceptamos para su forma de pago todas las tarjetas y recibimos pedidos por teléfono Llame ahora al 1540 0113 Bouvier Distribuciones Acercate Conocenos Imágenes Médicas Radiografías Digitales Mamografías Digitales Ecografías Tomografías y Resonancias Estamos en Avenida Sarmiento 171 Telefono 450526 Imágenes Médicas Siempre brindándole más servicios más comodidades nuevos consultorios y más profesionales para dar una mejor atención Imágenes Médicas a Recifes Estamos en Avenida Sarmiento 171 Telefono 450526 Libreco presenta el informe del deporte motor Libreco ofrecita Collito de Hipana por la victoria en el TC y a Valentina Aguirre por el tercer puesto por hacer podio Libreco está el Dr. Marlacino 451 su delivery llamarlo el 454629 Libreco nos acompaña presentando la información del deporte motor Buenos días para todos fin de semana sábado en este caso fue la competencia en Toa y Provincia de La Pampa la anteúltima del año para el turismo de carretera octavo triunfo de Cocito en el TC buen promedio no es fácil ganar muy seguido en el TC segunda victoria del año no hay pilotos que marcan una época o tendencia como en otros tiempos en el TC la categoría es muy competitiva hay muchos pilotos que suelen ganar segunda del año octava de su parte triunfo número 114 para la ciudad hay 16 1-2 de Arrasifes y 1-3 no es el primero pero no tengo la estadística aquí pero no es la primera vez que el primer y tercer puesto corresponde a la ciudad y una vez más tres pilotos entre los 10 primeros terminó novenos cuanto más Catrán Mami tenemos mañana repasando los números y el estado de la Copa de Plata con Matías Canapino delante en el TC la Copa de Oro con Agustín Canapino y Cocito de Palma con chance matemática de campeonato pero vamos a arrancar la semana compartiendo además de algunas imágenes claro la palabra de Cocito de Palma tras esta gran victoria el fin de semana el sábado puntualmente en Tobay en la provincia de La Palma Cocito te felicito por la gran victoria por lo lindo de ayer lo que has vivido ¿cómo estás? buen día bueno, buen día la verdad que contento por la victoria de ayer siempre viene en un momento especial la victoria pero bueno hubo dos cosas del fin de semana en la cual se hace muy especial primero la que nos da muchas chances matemáticas al poder ser campeón al fin de año y después bueno, haberlo vivido con Valentino fue algo muy especial un fin de semana donde por primera vez fue conmigo solo la carrera así que nada feliz de haberlo podido disfrutarlo con él y bueno todo lo que se vio después de la carrera ganada en el podio y ahí donde me recibe cuando ganás fueron muy lindas y que seguramente sea algo que me lo queda recordar siempre sí, claro me lo queda para siempre me llevabas un dibujito ahora en el auto sí, antes antes de la serie me hizo un dibujito y después y antes de la final me hizo otro dibujito y igual me lo quiso pegar y como estaba medio mojado el auto no pegaba entonces yo digo bueno me lo guardo me lo guardo abajo la butaca así que bueno cuando gané la carrera me acordé el dibujito y lo mostré así que nada es un lindo momento y un fin de semana muy atípico diferente a lo a lo normal que bueno se terminó consolidando una gran victoria te dice que lo tiraron en el podio saldrás perdido el test del auto con él querías obviamente festejar con él compartirlo puedes sentir un poco lo que siente uno cuando van a la carrera sabemos que ganar el testé justamente estaba volando fuera de cámara lo difícil que es ganar el triunfo carretera soy privilegiado de poder haber ganado ocho carreras en el triunfo carretera y bueno disfrutarlo con él cuántas veces más lo puedo hacer porque nunca lo sabe entonces creo que es un recuerdo que hay como un chiquito que es y lo va a correr para toda la vida así que lindo de verlo compartirlo en esta época no es fácil ganar el testé o en otra categoría no hay un piloto que marque una tendencia como en otra época y bueno si miramos números ahí ocho victorias es muy importante si te comparás con gente con mucha experiencia o caberas en la categoría estás bien ubicado digamos si, si estamos bien no son datos que tengan en cuenta todo el tiempo pero bueno la charla de café estamos en la mesa de café estamos con Maxi Milón y acá estamos con el amigo Maxi que nos aguanta siempre tú dices que vas a salir campeón de ofensión salir campeón si, si, si estamos bueno, vale quiere, quiere estamos siempre bueno juntos para todos lados y bueno seguramente la próxima fecha de Ecuador lo vamos a ir a ver y bueno esperando también el propio coronación nuestro de San Juan que digamos somos los últimos ganadores de la categoría los últimos ganadores de San Juan así que vamos con todas las ganas de poder tener un buen fin de semana renace la chance obviamente no depende solo de vos pero bueno está la chance está no hay que bajar los brazos la punta que mete la última fecha son muchos puntos de juego no estamos tan mal así que vamos por un buen fin de semana si le damos la tabla no son todos rivales algunos no ganaron por lo tanto eso si no ganan es medio como guarden y carapina la cosa claro así que hay que poner todo para obviamente tratar de pelear por la victoria o terminar con los balos delante de ellos y esperar que guarden a lo mejor no sume tan fuerte o tenga algún inconveniente que tampoco se lo desea o digamos no, bueno, bueno el campeonato de carrera se gana en un pista después de la manera que sea bueno bienvenido sea así es para nuestro lado claro, pero estás bien preparado por si al rival no le va bien hay que estar ahí claro, claro te esperan de la oportunidad exactamente bueno, contabas con un gran auto pero también fue clave el asidido de los neumáticos ayer, ¿verdad? sí, sí el auto estaba si no sobre el cucho con los neumáticos no hacíamos nada estamos con agua de fría pusimos bomba en el piso seco y bueno fue un acierto se veía ya en los últimos minutos muy clara la posibilidad de que no lloviera más y que se acara la pista bueno, y así sucedió así bueno aprovechando esa circunstancia pudimos llegar a la punta pero sabiendo sabiendo que la Viris y todo lo que estaba andando al otro lo tenía con Marisa también creo que marcamos una diferencia con el auto con un gran ritmo y eso nos posibilitó poder quedarnos de gran tiempo pensaba que va a ser una gran temporada como fue esta con dos victorias y la chance de campeonato cuando arrancaste el año con este proyecto este retorno al infarto es excelente lo dicho hasta acá es excelente pero como decimos recién nos vamos a mojar los brazos y vamos a ir con toda San Juan para ver generar esa posibilidad de campeonato es con lo que siempre soñé de que arranque a correr y bueno poder llegar con esta chance en este año tan lindo es algo muy lindo y gratificante para uno y todo el grupo y ya lo he hecho hasta acá por lo que significa el TC lo difícil que es para todos para vos la parte presupuestaria y lo que es competitivamente creo que ya es muy valioso muy positivo si es sumamente un buen trabajo hasta acá así que bueno iremos con todo San Juan y por el momento disfrutando con los amigos con la familia este lindo momento de lo que me quería ganar el TC y llegar a los objetivos uno se atrasa bueno que siga disfrutando de vos hasta acá de luego aquí en el recinto gracias gracias a vos por siempre estar tan atento agradecer a toda la gente de las IFES a todos mis esponsores a mi equipo a mi familia y bueno ojalá que mi campeonato de la presidencia para quien sea ojalá que de la presidencia seguimos con más información pero antes de la siguiente nota mencionamos que en Cabo de Hormo 748 se encuentran Pandora ropa informal y argento muchísimas novedades que han arribado al corazón de Barrio Palermo Pandora ropa informal toda la ropa para la mujer argento su sección de ropa para hombres colección verano 2021 impresionante todo lo que llegó muchísimas novedades atención todas las tarjetas de crédito horario de atención de lunes a sábados de 17 a 21 horas argento y Pandora te esperan en Cabo de Hornos 748 en Barrio Palermo y ahora tenemos los números de las quiñelas de la ciudad de Quiñela de la Provincia de Buenos Aires con el auspicio de Agencia del Mono esto ocurrió el fin de semana ya estamos ya vamos a estar ahí está Quiñelas de la ciudad del fin de semana en la primera a la cabeza 5.594 matutina 4.129 vespertina 6.021 y nocturna 9.114 quiñela de la provincia de Buenos Aires en la primera a la cabeza 6.336 matutina 4.398 vespertina 328 y nocturna 6.221 bien vamos ya a lo que ocurría en la jornada de ayer ya ni bien finalizado el recuento de votos cuando ya se sabían los resultados cuando estaba ya diagramado lo que iba a ser el nuevo Consejo Deliberante con 3 ingresos por parte del Frente de Todos y con 3 ingresos también por parte de Juntos y con la llegada nuevamente del Consejo Deliberante Sebastián Reigosa estuvimos en el búnker del Frente de Todos con Tana Di Palma que nuevamente va a renovar la banca y a partir del 10 de diciembre nuevamente va a estar en el Consejo Deliberante esto nos decía respecto de la intensa jornada electoral de ayer estamos ahora con Tana Di Palma está finalizando ya la jornada del escrutinio Tana que tal te noto cansada pero bueno imagino que contenta no estoy cansadísima no cansada si porque vienen de unos días de mucho ajetreo de mucho correr y mucho estrés sobre todo no estreno tanto no yo no me estreso por las elecciones lo tomas con tranquilidad yo lo tomo con tranquilidad son cosas como que que la gente tiene que ir a votar y la gente es la que la que manda la gente es la que pone el votito en la urna y uno lo único que tiene que hacer es es acatar lo que dice la gente para eso estamos en democracia ¿qué análisis haces en estas primeras horas del recuento de los números que están llegando? vos sabés que si yo te digo la purísima verdad el recuento está allá adentro yo fui a buscar fiscales vine fui subí bajé así que no tengo ni idea del recuento me senté acá un rato mirando todavía con la llave del auto en la mano y bueno y no sé nada del recuento he ido ahí adentro y bueno y están los chicos todos ahí que son como 30 y no tengo ganas de estar ahí adentro con tanta gente pero la verdad que todo lo que sea sea el recuento para bien sea el recuento para mal sea primero sea segundo para nosotros ya es un logro y la verdad que tenemos que estar agradecidos al pueblo de Arrecife que es el que nos ha votado y es el que elige así que no no tengo mucho más cosas para decir porque no sé cómo está el escrutinio adentro bueno y más allá de lo que manifestaba también lo positivo es que viene manteniendo un peronismo unido en estos últimos años que antes a veces se complicaba un poquito mira yo te voy a contar algo el día de mañana hoy no hoy no porque estoy cansada porque estoy agotada y porque la verdad que hay cosas en las cuales todavía las tengo que deglutir que pensar y que cambiar o sea que hoy dijiste algo también y quedamos ahí con la intriga pero bueno habrán habido algunas diferencias supongo yo creo que en toda unión hay diferencia pero siempre es la misma diferencia entonces ya mañana con la mente un poco más calma un poco más tranquila y pensando un poco mejor haré una deducción y como esta es mi última lección no me importa hablar claro conciso y de frente con todo aquel que quiera saber cuál es mi opinión sobre el peronismo unido bueno ya te vamos a estar convocando entonces porque nos interesa saber decís que es tu última elección esto ya lo tenés decidido no vas a participar más no ya es mi última elección yo ya lo dije para el 2023 voy a ayudar al peronismo voy a ayudar a la fuerza peronista que 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 esté voy a tratar de de siempre hacer algo por por la ciudad de Arrecifes voy a estar seguir trabajando en el SIC voy a seguir con mi trabajo de concejal y voy a seguir gestionando que es lo que me apasiona pero no más en una lista de acá de Arrecifes Ana bueno ya te vamos a estar convocando entonces para seguir charlando cuando estés descansada en otro momento seguramente vamos a estar en contacto muchísimas gracias no gracias a ustedes que están siempre gracias a a la ciudad de Arrecifes que también está y que en este momento de la manera que me haya apoyado estoy contenta y que la verdad que lamento muchísimo no no poder estar en alguna otra elección pero es algo que lo pensé que lo que lo consulté muchísimo con con mi almohada yo sola no necesito que nadie me diga absolutamente nada y y bueno y creo que que hasta acá llegó las candidaturas de acá de Arrecifes no te puedo decir que más arriba no pueda tener una candidatura pero se me dio este año este año también yo en vez de estar acá en Arrecifes me me hubiera podido ir de diputada provincial en el cuarto lugar que segurísimo que entraba pero las cuestiones de la vida y que eran muy importantes para mi corazón para mi para mi familia y para todos fue un no no podés perderte la promo de Shell Advance elegís tu producto Shell Advance vas a ver que en el collarín figura un QR lo escaneas y ahí te vas a registrar con tu DNI y tu nombre y apellido una vez que te registraste ingresas el número del lote del lubricante o finalmente el número impreso del ticket ya estás participando por una moto semanal más un año de Shell B-Power Dietética Naturel Almacén Natural Ricardo Gutiérrez 453 teléfono 45 4414 Dietética Naturel todo en dietética productos sin TAC para diabéticos celíacos veganos vegetarianos e hipertensos cuidar nuestra alimentación también es seleccionar los mejores alimentos vení a descubrir todos los sabores que te ofrece Naturel viandas saludables nosotros te los llevamos a domicilio comunicate vía WhatsApp 2478 515809 tenemos todas las formas de pago gracias por el apoyo por la confianza y por acompañarnos Dietética Naturel Almacén Natural Ferretería y Pinturería Belgrano el equilibrio justo entre precio y calidad abierto de lunes a domingos herramientas de mano y eléctricas artículos de temporada artículos sanitarios y plomería artículos de electricidad todo en bulonería Ferretería Belgrano WhatsApp 2478 40 71 70 Avenida Belgrano 330 Ferretería Belgrano estamos en Facebook como Ferretería Belgrano Instagram Belgrano guión bajo Ferretería visitanos en nuestras redes sociales Estudio Jurídico Integral BDA cuenta con un equipo de trabajo especializado en asesoramiento técnico jurídico y legal además resolución de conflictos doctor Patricio Burguenio doctora Sabrina Burguenio doctora Marilé Vidal los vínculos establecidos entre profesionales y clientes se basan en la honestidad y en la confianza ofrecemos soluciones prácticas y eficientes para concretar cita de consulta coordine previamente a los siguientes teléfonos 02478 49 86 61 54 40 12 y 50 77 57 Estudio Jurídico BDA un grupo de profesionales que trabajamos en procura de justicia y garantización de derechos cuando tenés Seguro Metal todo te parece más tranquilo Seguro, Seguro Seguro Metal Pablo Marchio Seguros representante oficial en Arrecifes Seguro Metal cooperativa de Seguros Limitada Avenida Doctor Carlos Merlacino 191 Teléfono 2478 41 100 07 ¿Conoces los alimentos balanceados más good? Vení a Forrajería del Monte Calle Ecuador y Honduras Lo mejor para tus mascotas a precio de distribuidor Más good te espera en las 350 viviendas Barrio La Cumbre por pedidos y consultas al WhatsApp 2478 50 39 56 Alimentos Más good Excelente calidad El mejor precio Llevamos a domicilio Más good en Arrecifes En Forrajería del Monte En Karma Home and Deco Renovar tus espacios y convertirlos en lugares únicos ya es posible Vas a encontrar lo mejor en objetos para decorar tu casa oficina o quincho Iluminación Muebles Vajilla Blanquería Cuadros y relojes En Karma Home and Deco Vení a conocernos Merlacino Esquina Italia Novedades En Fidlas Naturales Sector Kids Para dejar como un sueño la habitación de los más chiquitos Karma Home and Deco En Arrecifes Vení a conocernos Avenida Merlacino Esquina Italia En su nuevo lugar Karma Home and Deco NIL Forrajería te espera en su nuevo local Acercate a Colectora Ruta 8 Avenida Luis Rubén Di Palma entre Muñagorri y Vuelta de Obligado Vas a encontrar Variedad de marcas en alimentos y todos los accesorios para tus mascotas Variedades de semillas Herramientas para huerta y jardín Fertilizantes Tierras abonadas Tierras orgánicas Semillas de pasturas Productos orgánicos para control de plagas y malezas Variedad de macetas Fitosanitarios para control de plagas de hogar Artículos de limpieza de primeras marcas Electrificadores y accesorios Calzado de seguridad Alpargatas y botas de goma Si no podés venir no te preocupes Nos llamás y te lo llevamos NIL Forrajería Acero quirúrgico Carmen Costa Regalería Lo exclusivo para quedar bien al momento de regalar Consultas al teléfono 463423 Nuevas entradas Velas aromáticas Velas aromáticas Saumerios Y mucho más Relojes Espejos Y accesorios Totalmente artesanales Gran variedad En cadenas Aros Pulseras Y anillos Marroquinería Bolsos Mochilas Carteras Bandoleras Y billeteras Acero quirúrgico Carmen Costa Regalería Gracias por su confianza Que nos permite crecer Incorporando día a día Muchas más novedades Para ofrecerles Visitanos En Ricardo Gutiérrez 505 En Pelgrano y Pergamino Super barato Mini mercado Con precios Más que accesibles Bebidas Frutas Verduras Pollos Lácteos Milanesas Pan Fiambres Pastas Congelados Y golosinas Artículos de almacén Y de limpieza Super barato Mini mercado La saladita Ropa para toda la familia La saladita Medias Remeras Pantalones Camperas Para este invierno Jeans Monitos Calzas Capris Vestidos Ropa interior Buzos Mochilas Y ropa deportiva Blanquería Y mucho más Zapatillas Para todas Para todas las edades La saladita Como siempre Precios Increíbles Y una sonrisa Para todos Aceptamos Tarjetas de débito Y crédito Ropa de la salada A precios de la salada Nena Nena Tú eres Para mí Ven Acuéstate En mis brazos No lo puedo creer Te perdí EMAR Emergencias médicas Arrecifes Médicos Las 24 horas Para emergencias Urgencias Y visitas domiciliarias Enfermería En base Y a domicilio Traslados Locales Y de larga distancia Cobertura nacional Nos actualizamos Para ofrecerte más 50% de descuento En farmacias Consultorio médico virtual Y asistencia al viajero Vas a poder descargarte Una app Con toda la info Que necesites Consultas y asesoramiento 453531 EMAR Una empresa familiar Con identidad Colores Acto Pinturerías Moreno 36 Te acerca las mejores opciones Para renovar tus espacios Experiencia Atención constante Para cada consulta Colores Acto Pinturerías Te brinda las marcas Líderes del mercado Ter Suave Uxel Premier Ancaflex Revestimientos FerroBev Danske Axalta Automotor Norton Chalket Pintura a la tiza Encontranos en redes sociales Y en la web ColoresActoPinturas.com.ar Moreno 36 Teléfono 451431 Colores Acto Pinturerías Encontra todo lo que necesitas Para remodelar tu hogar Colores Acto Pinturerías Arrecifes Buenos Aires Muy bien, seguimos con la información en el noticiero local Vamos a escuchar ahora la palabra de otros protagonistas de la jornada electoral de ayer Nos referimos a Francisco Paqui Bóveda Su espacio Juntos resultó ganador con la mayoría de los votos 7.927 votos Un 44,53% en las elecciones legislativas Precisamente con estos números El espacio Juntos va a incluir tres concejales en el Consejo de Liberante a partir del 10 de diciembre Pero vamos a ver qué balance hacía conocidos los resultados Paqui Bóveda en la jornada de ayer En medio de los festejos en el local de la Unión Cívica Radical Aprovechamos hasta ratito Bueno, felicitarte Gracias Lucho Estás muy emocionado Ya te he ido emocionado hoy cuando estabas con tus hijos en la plaza Temprano Es duro El que participa en política Descuida mucho la familia Y bueno Me aferro mucho cuando las cosas no salen como uno quiere Y mi familia es lo máximo que tengo Así que Nada, cuando me propusieron ir de vuelta Pensé en ellos En tratar de seguir luchando por Arrecife Que es lo que más quiero Y nada, acá estoy Acordándome de mi viejo Que fue un poco el pionero de nosotros en cuanto a la política Y que nos inculgó estos valores Y la honestidad y la transparencia para cumplir la función pública Y quiero agradecerle mucho, mucho a la ciudad de Arrecife Por el acompañamiento de Cielo La verdad que para nosotros Es una inyección anímica tremenda Poder ganar otra elección seguida Creo que la quinta Y bueno, pone de manifiesto que gran parte de la sociedad Acepta esta gestión Para nosotros Es inyectar combustible, como dice el intendente Para lo que viene, para el lunes Pero realmente estoy muy feliz Feliz por la gente Por la ciudad Porque Arrecife tiene estas cosas Que la población sabe Que apoya un equipo Que lo da todo Con defectos, con virtudes Pero lo da todo Y creo que hoy se vio reflejado Mañana ya ponen a trabajar Para seguir avanzando Y poder seguir gobernando la ciudad Con la responsabilidad Y la transparencia que lo venimos haciendo siempre ¿Vos remarcabas? ¿No es fácil mantenerse a lo largo de los años Cuando está en gestión? Que siempre hay desgaste Y la gente lo sigue acompañando Seguro Lo difícil, como vos decís Es mantenerse, no llegar Y creo que el trabajo a diario La gente lo ve Obviamente que sabemos Que tenemos que solucionar problemas Que todavía no hemos podido Pero bueno, en estos 5 años Ya casi 6 años de gestión Creo que hemos recibido Un gran apoyo de la sociedad Y eso nos llena de responsabilidad Y compromiso para lo que viene Creo que la responsabilidad Y compromiso A partir de ya, de ahora Es más que el que teníamos ayer Así que a trabajar Como lo sabemos hacer Tratando de mejorar La calidad de vida del vecino Eso es lo único que nos interesa Te voy a liberar porque te quieren saludar Seguramente vos también querés disfrutar Vale la pena la emoción Disfrutarlo con tu familia Y con tus compañeros Bueno, gracias, gracias Agradecerle nuevamente A la ciudad de Recife Por el apoyo de Siembre Que sigo siendo Paqui Góveda El mismo de Siembre Con las mismas ganas y la ilusión De que Recife crezca Acá nací, nacieron mis hijos Y no voy a parar Hasta tratar de hacer lo imposible Para cumplir los sueños De todos los arrecifenos Muy bien, compartimos Le damos la bienvenida A Serena Que nos ha venido a visitar Ya está a punto de ir al cole Pero se dio tiempo Para pasar un ratito Para visitarnos aquí En el noticiero local ¿Todo bien, Serena? ¿Serena? Vamos a continuar con la información Pero antes tenemos un servicio Conociendo los turnos de farmacia Para hoy y mañana En nuestra ciudad Para hoy De turno Farmacia Costa Magna Ubicada en 9 de Julio Y Juan 23 El teléfono 451595 Para mañana Para mañana De turno Farmacia Pedrío Ubicada en Avenida Sarmiento 241 El teléfono 452612 Vamos a seguir Con la palabra De los protagonistas De la jornada electoral De ayer Señor director ¿Con quién vamos ahora A continuación? Vamos a escuchar La palabra Del intendente municipal Javier Olaeta Que también se refería A los resultados De esta elección legislativa En nuestra ciudad Anoche En el comité De Moreno 54 En la Unión Cívica Radical Javier, un segundito Aprovechamos ¿Qué tal? ¿Viste? Para la ocasión Bueno, felicitaciones Nos vemos emocionados todos La verdad Muy feliz Muy feliz Porque Era una elección difícil Muchas fuerzas políticas Y Bueno Nos marcaban Que Que nos iba a costar Mantener los votos Y Trabajamos Como dije Para que Superar Esa barrera Y bueno La superamos Ganamos Como dicen Al Peronismo Unido Por 2.400 votos 8.029 Superamos Los votos Que tuvimos En las PASO Y bueno Y Como te digo Le sacamos 2.400 votos A la segunda fuerza Yo felicito A todas las fuerzas Políticas Que actuaron Tanto la Tana Y Palma Está encabezando El Frente de Todos También a Zaffaroni Que hizo muy buena elección A la señora Maselio Y a Sebastián Raigosa La verdad Creo que Esto es la democracia Esto es la alegría Y bueno Y poder ganar Y poder ganar La quinta elección consecutiva No es fácil No es fácil Mantener 5 elecciones Imaginate Que Quien te habla Viene de ganar Dos intendencias Dos intendencias A bueno Que sigamos Que sigamos en este camino Felicitaciones Javier Te dejamos disfrutar Con la gente Bueno Muchas gracias Estos son Todos los que están acá Son parte del equipo Esto yo digo Que es parte del equipo Y bueno Allá tenés la juventud radical Que es un párrafo aparte Y todo el equipo Como digo De fiscales De gente Que nos acompaña Bueno Marca las claras De que es un trabajo A largo plazo Y que bueno Que seguimos trabajando Día a día Por nuestros recifes queridos Así que saludos a todos Y muchas gracias Por este acompañamiento Que nos da Mayor responsabilidad Y bueno Y a trabajar Que es lo que sabemos nosotros A laburar Muchas gracias Pasa Productos alimenticios S.A. Venta de productos Elaborados y fraccionados En nuestra nueva Planta industrial Distribuidor oficial De Paladini Maquel Granja Tres Arroyos Lácteos Cremigal Playadito Dos anclas Productos Emel Molino Cañuelas Y Zanoni Nos encontrás En avenida Roque Sáenz Peña 150 Todas las semanas Renovamos Superofertas Todas las promociones Para vos Y tu familia En Pasa Productos alimenticios Sociedad Anónima Productos de calidad Brindando el mejor servicio Fábrica de ilusiones Fábrica de ilusiones Juguetes Juegos de mesa Didácticos Artículos de librería Ropa infantil Y accesorios para bebés Libros infantiles Y juveniles Todo lo que buscas En un solo lugar Fábrica de ilusiones Te esperamos En nuestro nuevo espacio comercial Avenida Roque Sáenz Peña Esquina Irlanda El lugar Donde las ilusiones Se hacen realidad Fábrica de ilusiones Comunicate por Whatsapp 2478 50 2200 En Instagram Fábrica de ilusiones Arrecifes En Facebook Fábrica de ilusiones Te esperamos Ilusiones Emar Emergencias médicas Arrecifes Médicos las 24 horas Para emergencias Urgencias Y visitas domiciliarias Enfermería en base Y a domicilio Traslados Locales Y de larga distancia Cobertura nacional Nos actualizamos Para ofrecerte más 50% de descuento En farmacias Consultorio médico virtual Y asistencia al viajero Vas a poder descargarte Una app Con toda la info Que necesites Consultas y asesoramiento 453531 Emar Una empresa familiar Con identidad Del Pinar Muebles Y del Pinar Dico Dos direcciones Para vestir Decorar Y equipar Tu hogar Ventas de muebles Y accesorios En general Siempre pensando En la calidez Y confortabilidad De su hogar Te asesoramos Con la ambientación De tu casa Del Pinar Muebles En ruta 8 Frente al Hotel Arrecifes Y del Pinar Dico En Francia 88 Teléfonos 454020 Y 498499 O también O también al 498479 Del Pinar Muebles Y del Pinar Dico Todos los accesorios De moda En un solo lugar Mundo Moda Avenida Belgrano Casi Ricardo Gutiérrez Tenemos Absolutamente Todo Carteras Chalinas Cinturones Bufandas Guantes Collares Mochilas Artículos de cosmética De primera calidad Todo el color De esta nueva temporada Lo encontrás En Mundo Moda Estamos en las redes sociales Acordate Avenida Belgrano Casi Ricardo Gutiérrez Tarjetas de crédito Y débito Acercate Tu regalo Está en Mundo Moda Una empresa familiar Al servicio de la ciudad Bouvier Distribuciones Ofreciendo productos Y marcas líderes Del mercado Somos mayoristas Y minoristas Estamos en Frascheri 862 Los esperamos En nuestro salón Totalmente renovado Y adaptado Para su mayor comodidad Les ofrecemos Comestibles Lácteos Fiambres Quesos Gaseosas Amplio stock de cervezas Vinos finos Y todo tipo de energizantes Y bebidas Además Artículos de limpieza E higiene Aceptamos para su forma de pago Todas las tarjetas Y recibimos Pedidos por teléfono Llame ahora Al 1540 0113 Bouvier Distribuciones Acercate Conocenos Frutería y verdulería El Ceibo Por mayor y menor Calidad y atención Maples de huevos Frutería y verdulería El Ceibo Las mejores ofertas Todos los días Ruta 8 Kilómetros 178 Pegado a la ESO Y Escuela 5 Contacto 46 7432 Vení a conocernos Frutería y verdulería El Ceibo A Recife DNA Jeans Te presenta Toda su nueva indumentaria En su nuevo local comercial Ahora estamos En Ricardo Gutiérrez 235 En pleno centro De nuestra ciudad Para ofrecerte Mejor ubicación Y mayor comodidad Te esperamos De lunes a sábados DNA Jeans Siempre con nuestras ofertas Destacadas Y una cálida atención Somos fabricantes Todos los colores Todos los talles Y una amplia variedad Para que elijas Tu prenda favorita DNA Jeans Recordá Ahora estamos En Ricardo Gutiérrez 235 DNA Jeans Poliuretano Alcar Distribuidora Ferretería Herramientas Industriales Y anexos Estamos en Ruta 8 Y Juan Manuel de Rosas Frente a la Caminera Distribuidor oficial De Steel Frame Poliuretano Expandido Construcciones en seco Cielo rasos En PVC Y desmontables Todo en durlo Puertas plegadizas Tabiquerías Revestimiento de paredes Pinturas para el hogar Y obra Venta y alquiler De autoelevadores Y zorras Realizamos canaletas Cumbreras Y babetas Para techos A medida Hasta 3 milímetros De espesor Consultá Por precio Al por mayor Para colocadores Incorporamos Nuevo rubro En arrecifes Poliuretano Rígido En paneles Se corta El espesor Que el cliente requiera Horario corrido Abierto los domingos Teléfono 45 1784 La jabonería Arrecifes Es una de las más de 70 franquicias En toda la provincia de Buenos Aires Estamos en calle La Madrid 86 De lunes a sábados En horario corrido De 9 de la mañana A 7 de la tarde Te ofrecemos Los mejores productos de limpieza sueltos Y las marcas más reconocidas Ventas minoristas Por un litro Y mayoristas A partir de 20 litros La jabonería Arrecifes La Madrid 86 Somos una marca registrada Y conocida Por los buenos precios Calidad Y variedad En productos de limpieza Jabones para la ropa Suavizantes Detergentes Cloro Productos para el auto Y mucho más Llegamos a Arrecifes La jabonería Visitanos En La Madrid 86 ¿Necesitas efectivo? ¿Buscas una solución rápida y efectiva a tus problemas financieros? No saques más cuentas Tu mejor alternativa es Super Cash La financiera de la ciudad Super Cash Ofrece préstamos personales en el acto Y lo más importante en este momento En cuotas fijas Y sin ningún gasto adicional Super Cash Te espera Para concretar Todos tus proyectos Acercate a Super Cash Y encontrá tu solución Renovadas oficinas De atención al público Ricardo Gutiérrez 444 Teléfono 45 1397 Super Cash PSG Construcciones Pedro Chara Gómez Rodríguez Naso 325 Casa número 30 Teléfono 45 1037 Teléfono celular 1546 4528 PSG Construcciones Pedro Chara Gómez 2 잘못 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 14,62%. En blanco, 1.216 votos hubo en nuestra ciudad, 6,35%. Y nulos, 0,53%, 108 votos nulos. Estos son el resumen de lo que dejó esta elección legislativa. Juntos que logró tres bancas en el Consejo Deliberante, Francisco Paquibóveda, Melissa Ferrari y Fernando Boubier. Por el lado del Frente de Todos van a ingresar Tana Di Palma, Gonzalo Peralta y Gabriela Giraudo. Y en cuanto a los consejeros escolares, los tres que van a ingresar pertenecen al espacio juntos. Nos referimos a Alejandro Chucho Porta, también a Laura Valdomar y Freddy Manzotti. Estos son los números entonces finales de esta elección. Obviamente Sebastián Rigosa también va a estar participando en el Consejo Deliberante. Por el espacio Vamos con Vos, donde el socialismo es una parte fundamental y esencial aquí en nuestra ciudad. Bien, nos estamos despidiendo, pero antes tenemos más servicios para compartir con todos ustedes, como por ejemplo el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada bastante calurosa. Calurosa, perdón. Es tiempo de cambios, de renovarse, de verse distinto, brillante, único. Nosotros somos la solución a sus problemas. Pinturería Color Esperanza. Pinturas a la medida de sus necesidades. Pinturas para hogar y obra. Pinturas para automotor. Industria. Colores agrícolas. Gran variedad de accesorios y las marcas de mayor prestigio. Tersuave, Cetol, Bricol, Colorín y muchas más. Pinturería Color Esperanza. Envíos a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito. Sábados abierto todo el día. La esquina con más color. Pinturería Color Esperanza. Pinturería Color Esperanza. Te pinta el tiempo en nuestra ciudad. El pronóstico del tiempo dice, para hoy, inestable, 12 de mínima, 31 grados de máxima para mañana, descenso de la temperatura. Esto puede hablar sobre la posibilidad de la inestabilidad que mencionamos que se va a dar a la noche. Va a ser que baje la temperatura bastante de una forma considerable. 14 de mínima para mañana, pero la máxima va a ser solamente de 22 grados. Contización de los cereales en el puerto de Rosario. Francisco Sellart, Sociedad Anónima. Una empresa que, de generación en generación, brinda soluciones al sector agropecuario. Trayectoria, experiencia y capacidad a la hora de aportarle lo que el productor necesita. Asesoramiento con un grupo de profesionales preparados para brindarle óptimos servicios en cereales. Venta de semillas, agroquímicos, fertilizantes líquidos y sólidos. Servicios de explotación agropecuaria y transportes. Francisco Sellart, Ruta Nacional Nº 8, Km 177. Teléfono 454444 o 450477. El girasol no cotizó en Rosario. El maíz lo hizo 19.995 pesos la tonelada. La soja 34.780 pesos. El sorgo 17.995 pesos. Y el trigo 24.290 pesos la tonelada. Tenemos la información que tiene que ver con lo ganadero. Pero vamos a la presentación del siguiente servicio. NIL Agropecuaria. Desde el año 2012, brindando sus productos para el campo. Siempre mejorando para brindar la mejor calidad y atención a sus clientes. NIL Agropecuaria presenta el Mercado Ganadero. Bueno, no tenemos mucho para decir en cuanto al mercado ganadero. Porque no hubo ingresos en Liniers, sin entradas. Así que mañana seguramente, bueno, vamos a estar con los ingresos y las cotizaciones. Ahora nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar mañana al mediodía cuando volvamos con mucha más información. Sobre todo lo que sucede en nuestra ciudad. Aquí en la frecuencia 7. En el noticiero de Canal 2. Como siempre, les deseamos que tengan un muy buen lunes, buen comienzo de semana. Mi mañana nos estamos viendo nuevamente. Pero antes, hoy un nuevo programa de Cenando con el Dr. Juan Manuel Maqueira. A las 20 horas el doctor los espera con visitas realmente muy especiales. Hoy 20 horas Cenando con el Dr. Juan Manuel Maqueira por la pantalla de Canal 2. Ahora sí, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!